Ah, mmm, mmm, para pa, mmm, mmm, pa pa pa, mmm, mmm, hola a todos, aquí Rango, ¿cómo estáis gente? There is no game, aaaah, exacto, me lo habéis estado pidiendo una buena temporada, así que va siendo hora de probar, es que después se suponía que estaba en inglés, pero resulta que luego es que una voz estaba en inglés, pero tenía subtítulos, así que en principio lo podemos hacer. A ver, estoy, he entrado en Twitter para ponerlo de que estamos en directo y me acaba de salir un tuit de Eric diciendo, tócate los huevos Rango Gamer que estoy haciendo un vídeo sobre las matemáticas del Tetris y la cantidad de posibles permutaciones de las piezas es 7 factorial que se representa con un 7 exclamación, como si alguien estuviese gritando el número 7. Retweet, esto reduce las probabilidades de que la gente vea el tuit del directo, pero debo hacerlo, retweet. Para Daniel, muy bien, ahora, 75 espectadores, hostia, hoy no estoy de moda ya, eh, olvidaos de mí. Se oye bien ya, pero se oye muy alto, déjame que mire. Si hago así, debería haber suficiente para ver esto aquí. Uy, le di sin querer. Bueno, da igual. Servirá. Narrativa en abismo. Vale. Cuando aparezca este icono, sal inmediatamente del programa para maximizar tus probabilidades de dañar tu guardado automático, ¿verdad? ¡Qué hijo de puta! No es que este juego te... A tope. Vale, pues aquí tenemos una cosa que ha bajado de golpe. Vamos a darle. Capítulo 1. Narrativa en abismo. Ahora no se pone en grande como antes. Yo. ¿Sí? Suena a que no estaba vestido. Ajá. Es como el narrador del juego, ¿no? No está acostumbrado a esta mierda. Vale. Hola. Ya veo. Es comprensible, la verdad. Nah, tranquilo. Puedo jugar con el no juego. Sí, no hay juego. Pero solo entre tú y yo. A ver si te pones una refund, si puedes. ¡Qué puto! No te preocupes, estoy jugando a la de Juan. Mi cráter tiene que comer y alimentar a 12 niños. Debería empezar a usar condones. Bueno, entonces ser una boca menos que alimentar. Cuando encuentre una. No tiene pinta. Yo quería tirarla, pero no puedo. Es muy bien. Bueno, ha sido divertido. Pero, tiempo para ir ahora. No puedes quitar. No hay nada que hacer aquí. No te creo. No, no te preocupes de tocar el título. Es un tipo de trabajo de trabajo. Es un poco de título. ¡Esto es mi título! ¡Para! ¡Esto te va a arruinarlo! ¡Arcanoid! ¡No, no! ¡El arcanoid! ¡Bien! ¡No, no! Igual puedo mover también las letras una vez me caigan. Me rindo, dice. ¡Ah! 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 ¡No! Poco a poco. Poco a poco. Ahí estamos. ¡Lo logré, gente! ¡Lo logré! Después del niño del barrio desapareció misteriosamente. Sí, pero eso ha sido un juego. Vale. ¡Dios! Vale. A ver cómo lo rompo. ¡Ja! ¡Te iba a decir yo! ¿Que el niño no era qué? Lo mejor de Prime es darle sucio dinero a mi gordito favorito. Al cachipum. ¿Qué es el cachipum? ¡Oh! Vale. Yo elijo tijeras. Rock breaks scissors. Paper covers rock. Déjame usar las tijeras aquí. Ok, I will start. Here is my choice. Vale. Vale. Solo tiene una roca. Así que en principio si saco papel siempre ganaré, ¿no? ¡Ha pegado una tijera! ¿Serás tramposo? ¡Serás tramposo, hijo de puta! ¡Serás tramposo! ¡Pero vosotros lo habéis visto! ¡Vosotros lo habéis visto este cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, ¿lo puedo usar como destornillador? ¡No! ¡Oh! En la parte de abajo seguro que sí. Vale. No, no me pienso ir. Dice, dice, gente no le den pistas, así que no me deis pistas, gente. No puedo mirar en los comentarios si me deis pistas. ¡Ja, ja, 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 ja! Este juego mola. Digo, no hay juego. ¿Le puedo quitar el ratón? No. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí que puedo. Esta mierda es la hostia, tío. Sí, pero lo hiciste con facilidad Está guay el juego este Es que no hay juego, gente Esto no es un juego Debajo del pelpudo hay una llave Debajo del pelpudo Puedo usar la bandera de aquí Para... Tiene coña porque lo había buscado Solo que no lo vi Por eso estaba haciendo acento francés el tío Bien, bien, bien ¿Qué era, cabrón? Pues ni de coña ¿Se va a caer esto? ¿Me vas a saturar la RAM? Es que cuando cambiaba A veces vibraba un poco Y dije, si cambio varias veces rápido Como decía él Cambiará más tal Pumba Ah, pero yo sí Toma Ahí estamos Muchas gracias, tío Así que no me vas a estar dejando Me voy a subir Esto es un truco muy sucio Es un truco muy sucio El que acabas de hacer Esto me ha pasado hoy en la Switch ¿Al final qué? ¿Qué está haciendo? El programa se ha cerrado inesperadamente Por favor, reinicie el ordenador No quiero Flying Squirrel OS No, no lo vi conciencia 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 Pero no me hace caso Quizás lo del reloj en base al resto de cosas que tenemos Podría ser El gato tiene hambre Vale Privadísimo y verdad Voy a empezar por verdad La verdad de Roswell Hola, debido a un problema técnico Lamentablemente se ha perdido contacto de este documento El contenido de este documento No Lo sentimos El FBI Postdata Ah, sí Fue un globo meteorológico Privadísimo Más 18 Más 18 Ah, no No Es que lo podemos girar además y todo ¿Será para algo? Quizás esta no Pero quizás alguna de las otras sí Vale Miss París Yo no digo nada, pero Miss París Es bastante más plana que Miss New York Yo no No es por meter mierda Pero Miss Tokio ¿Estás segura de que Miss Tokio es Miss? Porque aquí yo veo como que le asoma algo del ¿Será que el reloj solo requiere? Me parecería raro, es un poco abstracto Lleva de entrante Saludos Ah, no Tienes razón, es verdad Es que lo son, ¿qué tal Rodrigo? ¡Hola Alison! Vamos a volver a llamar Yo no, perfil, profesión, programa jubilado Me gustan los árboles, las cometas y el número 35 No me gustan los insectos y las cabras Alimento favorito, la CPU Que no sé, sí No se quería abrir, así que Uh, worst bimbal ever No quedan bolas Vale, seguro que puedo conseguir alguna bola En algún momento y hacer esto De hecho que hay una bola Te voy a decir yo Toma, tan mal pinball no será Cuando estoy consiguiendo todos los putos puntos de la historia De hecho ¿Puedo coger la bola y darle golpes yo a cosas con ella? Eso sería la hostia Creo que es el peor porque no se puede perder Sí, creo que no se puede perder Oh, pierdo, sí que pierdo Sí que pierdo, sí que pierdo Tendré que llegar a... Vale, Highscore 2500 Tengo que conseguirlo, ¿vale? Ah Se me da muy mal ¡Uy! Sí No, ¿eh? Es un tramposo de mierda No eres el único tramposo aquí, amigo Estaba intentando dejarla pillada en una esquina Para hacer pipipi-pin Pero no, no ha habido suerte ¡Ja! ¡Jódete! Vale ¡Ja, ja, ja! ¡Tramposo y lo dices tú! Quita Quita ¡Ardillita! Había una que era el cascanueces ¡Te doy la llave! ¡Ábrete! Vamos a ver el porno secreto El porno prohibido, gente El porno prohibido ¿Va a volver a aparecer en el mismo sitio? ¡Bien, le di! ¡Se me ha costado lo mío! ¡Venga! ¡Me di India! ¡Sí! Bueno, para el PC no debe ser A mí me está gustando, sí Vale, ¿qué va a ser este programa? Esperemos que porno Crucemos los dedos Porno, 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 porno Porno de este elegante Y sí que estaba hecho en India, ¿sí? Entiendo ¿Están hablando los dos ahora? ¿Qué estás haciendo en mi juego? Quiero decir, mi no-game ¿Qué? ¿Esto es mi juego? Quiero decir, mi no-game ¿Qué estás hablando? ¡Vámonos! ¡No deberías estar aquí! ¡Pero! ¡Lizzer! ¡Haz algo! ¿Tienes un acento gracioso? ¿Estás ruso? ¿Ruso? ¿Ruso? ¿Do I roll the R like that, sir? ¡Claro no! ¿Va a terminar saliendo, dice? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Quién está enterrado? ¿Mr. Glitch? ¿Mr. Glitch? No tengo nada que hacer con esto ¡Of course you do! ¡No deberías ni estar aquí! ¿Deberías estar aquí? ¡Pero esto es lo que viví! No luches sobre mí, chicas ¡Hay tantos crasos para ir alrededor! ¡Ok! ¡Vamos a todos tranquilos! ¡Pero quizás irá a todos por él mismo! ¡Sí! ¡Claro! ¡En tus sueños! ¡Va a ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Te he dicho no te has ganado mi confianza! ¡Esa es nuestra palabra! ¡¿Qué pasa ahora, gente?! ¡Hola, comrade user! ¡Hitán, ¿qué tal?! ¡Es hora de tocar esta glitch! ¡Jajajaja! ¡Let's glitch! ¡No, no de nuevo! ¿Cómo llegamos de aquí? ¿Estás un espionado? ¡Ok! Este es realmente un acento ruso ruso ¡Ah! ¿Lo ves? ¿Pero aún estás aquí? ¡O sea que se van sumando! ¡Cojonudo! ¡Suscríbete! ¡Gloria Storska! ¡Fuera! ¡Hemos entrado en Storska, gente! ¡Bonjour! Vale, al final no era francés el otro ¡No existe el je... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quiero que venga el español, tío! ¡A ver si viene el español! ¡A ver qué dice! ¡Jajaja! Así que lo más importante son los croissants ¡Ahí está! ¿Vendrá un mexicano? ¡Ah! Yo quería que viniera uno de España Pero bueno, supongo ¡Jajaja! 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 ¡Anda, qué bien que te gustaba a ti la misto, tío! No, no le hagas daño a los gatos ¡Noooo! ¡Neko-san! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Jajaja! 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 ¡Qué cojones en latín! ¡En la cueva! ¿No? ¡Uh! ¡El futuro! ¡O incluso antes quizás! ¡Soregachi gauso! ¡Hay un bug en la sopa! ¡Hay un bicho en la sopa! ¡Soregachi gauso! Señor juego Creo que lo he roto ¡Ha vuelto a ocurrir! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Bien! ¡No lo sé! ¡Pero yo he jugado a Little Nightmares 2 hace poco y esto me está dando mal rollo! ¡No quiero! ¡Soy acto destructivo! A lo mejor podemos escapar, no seas tonto No que va ¡Dios! ¡Que mal rollo! ¿Es un juego de estos antiguos point and click de Sherlock Holmes? Porque desde luego lo parece ¡Watson! ¡La rica pantalla en negro! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Qué Watson más raro! ¡Jajaja! ¡Holmes! ¡Ostia! ¡Qué tinta! ¡Vale! ¡Alguien acaba de morir! Era el grito famoso del cine Wilhelm Scream Se han ido Vale, he visto sus gafas Sus gafas eran como las que había en la rueda Así no Así que una llave Como la cuarta pared Vale Vamos a probar eso Porque hasta ahora las cosas que he cogido Suelen estar en cosas pobladas Ahí estamos ¡Para mí! Lo conseguí gente No, no quiero dejar de hacer trampas Y si la agarras mientras está en el aire Podría haberlo intentado Podría haberlo intentado Pero no Fue otra cosa distinta No me digáis cosas, eh No me digáis cosas ¡Ponga de zorros! Vale, podría quitar esto O podría cambiar el día No he hecho nada ¡Ponga de zorros! ¡User, estás listo de irritación! ¡Jejeje! ¡Déjame! Que me lo paso bien ¡Jejeje! ¡Partitsu! ¡Jejeje! ¡Partitsu! ¡Como es que para ellos sigue teniendo sentido el... ¡Que va! ¡No voy a ir con ellos! Dice No sé nada de nada Vale ¿Les ha dado la luz al final? ¡Sí! ¡Wow! ¡El glitch! Sí, pero es chunguísimo esto Pobre Wilhelm Sí, un poco, ¿no? Claro, porque viniste de día Claro, no puedes flotar si estás muerto ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No, no! La lupa, la lupa ¿Cómo hago para robarte esa lupa, Holmes? ¡Jejeje! Soy imbécil, dejadme Lo estaba pensando al revés por eso me fui a este lado para hacer esto El teléfono Rarísimo ¿Vas a decir Watson te necesito? Dos años y agua Marconi, ¿eh? Gracias, Alexander Si es el único Si es el único entonces, ¿cómo funciona? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No! El problema fue que tardé tanto en oírle gritar y luego ver lo otro que se me había olvidado ya Pero Sí que tengo Déjame Tú lo que pasa es que no eres un genio como yo Toma ¡Sí! Además, una letra sorda Sí, pero no tenía ninguno Un mono para una bomba hidráulica Recordemos eso Gente, dejemos que se muera solo ¡Exacto! ¡El fantasma fue! ¡El ruso! ¡Pobrecito! Vale ¿Y el evitador? No habla con ellos Yo creo que yo sepa lo que es eso Ninguno Aquí no hay ninguno Creo que les acabas de joder La mente ¡Qué simpático ruso! Gracias Ahí estamos A ver qué me dice la señora Bien El teletrófono La señora Voodoo Aunque hemos llamado nosotros pero ya sabéis Obviamente ¿Qué se necesita? ¡No, no! ¿Pero qué se necesita? ¡No! ¿Tenemos que hacer que lo coja Watson o algo No, ¿verdad? No Vale A ver Aquí hay una cosa de estas que se pueden abrir ¡Oh! Debe ser la de la boca Estaba pensando en mover la cosa esta Estaba pensando en mover la cosa esta para ver si había algo detrás y entonces me di cuenta de que sí que había algo detrás Seguro que se refería a eso la persona que dijo lo de la persona que dijo lo de lo de que estoy ciego Vale ¡Venga! La cerecita encima Iba a mirar por si me había olvidado de algo Bien Curioso que el buru funcione, ¿no? ¡Holmes! ¡Ajá! Estaba sentido No queríamos Déjanos ir O sea que yo también Creo que hasta el glitch me odia, tío Ajá Ajá Vale Pero está cerrado Bueno, a ver Tampoco lo tenemos tan complicado Ja, ja, ja Vale, a ver No, no lo vio, dijeron Así que voy a ver si al hacer esto pasa algo Uh, la cosa esta Que la habíamos visto Ajá ¿Os acordáis que había dicho yo Si algún día la necesitamos ¡Wow! Sí Ya no hay No ha hecho falta ni catarata para matar a Holmes, eh Vámonos Pobrecitos Oh no Hostia, pobrecitos Que pena me dan No, yo tampoco quiero A ver, a ver, como le damos la vuelta a esto A ver, como le damos la vuelta a esto Ahm Tenemos la bañera ¿Podría darle la vuelta a la bañera? ¡Bien! Antes también había pero ahora es más seguro Suerte chicos Espero que no se mueran Sería muy triste si se mueren Ay, nos lo perdimos Uh Era mucho que animar Venga Adiós caballeros Vamos allá Una búsqueda bien dirigida Fue hermoso F por 4 y colores Y de ahí ya no salen Aparentemente Pero Nos vamos con la Con la mente tranquila ¿Sabéis? Como raros en una animación Para principiantes Ahí estamos La leyenda del secreto Tiene una camiseta con la tripuerza y todo Lo parece Tiene Pobrecito Tiene Tiene los gráficos estilo Miniscap Pero no me he venido a mi héroe Chris Reblood dice La leyenda del secreto Que título más chafa Despierta Hostia Que lo matas ¿Te imaginas que lo matamos? Ahora sí, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Día, este es un juego antiguo Acéptalo Esa voz ¿Eres Gaia? ¿El espíritu de la tierra? Tienes una voz muy profunda Para una diosa ¿Qué pasa? ¿La princesa está en peligro? ¿La ha secuestrado el infame Dark Lord? ¿La mantiene cautiva en el templo dimensional? Es exactamente lo que hemos dicho Vale, pues vamos Pero antes tengo que encontrar las doce plumas sagradas diseminadas por todo el mundo Y matar ocho guardianes cosquillosos Y encontrar cincuenta fragmentos del sol Ya buscaremos un modo ¿No puede salir? Hostias La puerta está cerrada Está aquí, no te preocupes Es el cofre de mi abuelo Estaba guardado en el ático Ten cuidado que te va a llover La llave está aquí, ¿no? A tope Estoy pensando en que podemos utilizar No podemos mover cosas, ¿verdad? No A ver, a ver, a ver, a ver Sigo teniendo el tema de home A lo mejor es solo cuestión de deshacer esto Y hacer saltar la llave Con un buen hostiazo ¡Eh! Ahí estamos Lo resolví Ahora sí ¡Abierta! ¿Qué está pasando esta mierda? ¡Ay, Dios! Me gusta mucho el chat ahora, ¿eh? Es un chat feliz Paisaje verde Uh, esto se va a desbloquear Ya verás ¿Vale? ¿Qué deberíamos hacer? El camino hacia el templo Está bloqueado por estos arbustos ¿Tienes algo en la casa Para mantenerlos con? La espada de la vida Podría valer La espada de la vida Los aldeanos dicen Que está en el claro mágico al oeste Yo creo que vamos a usar esta Lo que pasa es que ¿Cómo se la quitamos? ¡Ey, cuidado! ¡Ay! Se acaba de matar ¿Qué pasa? ¿No viste el hole? Pues no He de tener más cuidado Pues sí, has de tener más cuidado Bolsa No se puede Uh, hay cosas No, no, no Voy a tener que hacer esto Muy rápido Voy a tener que hacer esto Muy, 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 muy rápido Pero no pasa nada ¿Qué ha pasado? Esta vez no me pasará No hay una mierda A ver Lemmings Vale ¿Podemos usar el mapa? Ahí estamos Eso es tan inteligente Eso es tan inteligente Eso es tan inteligente ¡Ole, ole! Yo no quiero hacer esto Pero no me dejáis opción ¿Siguen igual? ¿Aún siguen siendo malos? ¿Lo has tenido que volver a poner? ¿En serio? ¿Pero qué cosas? Los aldeanos dicen Que hay un palacio sumergido En el fondo de este lago Pero como no sé nadar Nunca podré averiguarlo Ah, sí Pero ¿No sería mejor Si pudiera respirar Bajo el agua? Es muy tonto Dales la oportunidad Venga A ver si ahora Dejan de hacer spoilers La espada legendaria Es bonita Espero ser digno de ella Aunque no tiene soles Ni nada Si la agarras Por el filo Peor Déjame que la hago más grande Y se le rompe la roca Eso debería ser bastante Tetas, culos Gente ¿Por qué sois así? ¡Está atascada! ¡Uy! ¡Que lo he hecho grande a él! Bueno Noto que la espada Se mueve un poquito más Y saldrá Es que quería hacer Grande la Se ha movido ¡La espada se ha movido! ¡Sí! ¡Puede! ¡Puede! Ah, se hizo pequeño ¡Estoy contiéndolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Que se ha roto! ¡Que se ha roto la espada! ¡Me cogo en la puta! Quería decir algo Antes de que puse En el modo emoticono Pero se me olvidó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni duro usa la lupa en mi pene! Estáis muy mal ¿Sabes lo que significa esto, Gaia? ¿Sabes lo que significa esto, Gaia? La princesa de las garras del Dark Lord ¡Vamos allá! ¡La espada de la vida, colega! Lo malo va a ser cogerla Pero bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Gracias, oh Gaia! ¡Por este regalo de los dioses! ¡Gracias por este... Por este... ¿Qué es esto? En serio, parece proceder De una galaxia muy, muy lejana ¿Sí? No tan lejos ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a probar ¡Joder, macho! ¡No lo creí! ¡Está haciendo esto a propósito! ¡No hay una experiencia! Lo hice a propósito Para ahorrar tiempo No está mal, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Igual es verdad Bien, 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 bien Speedrun, exacto Vuelve a poner el modo emote Me siento desnudo Sin el dato Te impide escribir emotes, ¿eh? ¡Hostias! ¡Es uno de los infames Guardias del Dark Lord! ¡No quiero pasar a nadie, mierdecilla! ¡Mi amo debe cumplir la profecía! ¡Ja, ja! ¡How original! ¡All right! ¡Let's see what this interface... This sword does ¿Vale? ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¿Va a venir ahora hacia aquí? Tengo que hacerla grande Y cuando se termine de ser grande Morirá Ya está ¿Qué? ¡Ja, ja! Como con el bloque... ¡Estoy atascado! Sí Y ya verás que risa cuando te haga grande a ti ¿Podría alguien echarme una mano? ¿Qué tipo de magia es esta? Pues la que te va a matar ¡El Nenufar se va a hundir! No sé hundir ¡No sé nadar! Tío Voy a tener que hacer pequeño el Nenufar A ver Y mucho menos jugar me va a dar 300 kilos A ver ¿Cómo hago para que el Nenufar se...? Pues nada Lo hago grande del todo Y muevo esto A ver si... Así Ahí estamos Aquí es donde tienen cautiva a la princesa Aquí hay una bomba Pero no se abrirá el paso Hasta que haya encontrado las 12 plumas sagradas Carta de Yosuke Y activar el modo Emoce Son amigos especiales Te imaginas Algo me dice que esto no va a funcionar bien No sé si es buena idea Trasme Oh oh No, 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 no Eso duele un poco Para, no, para, para Detente, para No, eso no nos va a ayudar Para, detente No, para, para Que se va a morir Páralo 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 Si eres más grande Vas más rápido o algo así La bomba se ha hecho más bien Pesa Bueno, estar aquí igual le afecta a todo Pero no Ah, que mal Voy a, voy a intentarlo, ¿vale? Voy a hacer esto chiquito Para que corra Voy a hacer esto chiquito Para que corra Ranguy y usar la lupa Para encoger cipotes Son amigos especiales Toma Vale Yo es que quería romper los barriles No No pensé que cabría No me Vi que algo de hueco había Pero no pensé que cabría De verdad No pensé que cabría O sea, no No fue una deducción Es que directamente No pensé que pasaría por el medio Me parecía demasiado poco espacio ¡Princesa, princesa! Tal parece Ya me gustaría Pero la puerta está cerrada Ranguy y tratar al chat Como yo Que son amigos especiales Es lo que debo Claro, seguramente No me dio tiempo a leer ¡Serpiente! Sabía que sería serpiente No ha pasado nada Qué raro Puede que tengamos que esperar Un minuto para que empiece Vamos, Gaia Tenemos una noble misión Que llevará a término Estoy seguro De que la puerta Se acabará abriendo Tardo o temprano Tiene que caer uno en el sitio ¡Qué silencio! ¡Mira, ves! ¡Ya lo tenemos! Sí, un poco te piabas de mí Esta puerta se abrirá En cualquier momento Estoy seguro ¿Con la caída? ¡Ahí estamos! Sí, pero No se ha abierto la puerta Y no lo había mirado ¡Oh, no! ¡El cuarto oscuro otra vez! ¡No! Vale, puedo hacer Que la llave sea más pequeña Para que no te... No, no puedo ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cillar mi hermosa alfombra! ¡Alguien que ha venido A rescatar a la princesa Malvado Dark Lord! ¿Es él el final boss del juego? Estaba esperando Un corazón más impresionante ¡Oh, no! Escucha una voz ¿Quién es ese espíritu Que te guía? ¡Es Gaia, abominable Dark Lord! ¡Gaia! ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Gaia es... ¡Rusa! ¡No! ¡No, no! ¡Hero, lo destruye! Vale Vamos a hacerlo chiquito ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Faite, hero! Vale Hagámosle al grande ahora ¡No, ya es cobarde! Bien A ver si le vamos a poder dar A él mismo Con su propia bola de fuego Eso sería la hostia ¡Ja, ja, ja! Sí Vale Vale Bola de fuego Y ahora A él mismo ¡Ja! ¡Que te jodan! Usa la espada de la vida Aprovecha ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Que solo le queda un corazón, tío No mola nada ¿Se va a escapar? Si se va a escapar Si la cosa es que se va a escapar Entonces que lo haga ¡Escapa! ¡Escapa! Bien ¡Toma! ¿Qué hacemos con ellos? ¡No! Lo intenté, gente No me dio tiempo a pensar Me puse nervioso Y no me dio tiempo a pensar Bueno, eso no fue muy bueno Ahí está Voy a echarse de ahí Damos esto de aquí Y hasta aquí llegamos Vale, van a venir pinchos ¿Qué coño hago con los pinchos, tío? ¿Hago que el personaje sea pequeñito Para que no le den? ¿O hago que los pinchos sean pequeñitos? Lo de los pinchos no... No funcionó Lo siento No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Hago que los pinchos sean más pequeñitos No, no, no funciona Me voy a volver a morir Porque no sé qué hacer con los pinchos De verdad que no se me ocurre Qué hacer con los pinchos Vale, se murió No se me ocurrió No sé qué podía hacer con los pinchos ¡Oh, que salte! ¡Qué buena idea! Es curioso porque en Zelda también me pasa Que cuando se puede saltar Nunca salto para evitar pinchos No se me ocurrió Pensaba en hacer algo en el héroe Ni se me pasó por la cabeza De hecho, tengo esto aquí Ni lo estaba viendo, la verdad Me queda fuera de la visión periférica ¿Héroe? ¿Eres libre, princesa? Gracias, mi valiente libertador Apenas acabo de conocerte Pero aún así Ya percibo una profunda conexión entre nosotros ¡Princesa! ¡Caballero misterioso! ¡Wow! ¿Estás listo? ¡Así funciona! ¿Y qué habrá en ese coche? ¡Wow! Igual está el propio Glitch este ¡Luke! ¡User! ¡El exito! ¡El corazón! ¡Se ha quedado en el corazón! ¡Eh! ¡Horniness! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es preciosísimo! ¡Ey! ¡Este Sprite se parece a Mimi! ¡Mimi sale en este juego! ¡Pareciba una profunda pena en esa voz! ¿No tienes acaso una princesa también a la que salvar? ¡No! ¡Aaah! Porque le dejo Espero que al final del juego vuelva a tener su princesa ¡Gigi! ¡Aaah! ¡Aaah! Pobrecito Pero igual podemos recuperarla A lo mejor el glitch es tu Es tu novia y por eso desapareció Tengo una idea Permítenos ofrecerte el contenido de este cofre legendario Quizás te ayude a encontrarla Oh, me odio Wow Está sudando Mira, calla Es un Es un ¿Qué es esto? Es el glitch Dice mister, pero Dejándome volver a casa Oh, oh No No Bueno, no han caído aquí Han caído a otro lado Ah, que puto Tenemos que salvarlos, eh Si no, no Cabrón Puñeteros glitches Los reales crujientes Crujientes que se derriten La whole world No 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 Pero tenemos que salvarlos, ¿no? Igual que salvamos a los otros Injugabilidad Teemo, ajustes chungos Pero nos lo ha puesto de tal forma que sea imposible O algo así ¿Qué ha hecho? Uhhh Una colaboración con Vale Pero entonces que Han matado a los otros No Legend of the secret Vale La espada estaba hacia ese lado antes Recopilando datos personales Es magnífico Pero Lo que se convierte en un free-to-play Es la peor cosa que puede suceder en un juego ¿Cómo puedo explicarlo? Es como Riding a un bar A una enfermedad Vamos a intentar Llevar esta dimensión Prácticamente No sé si Podría ser contagioso Vamos allá Ahora es Fortnite ¿Qué es eso? ¿Desea vincular tu cuenta de Headface a esta aplicación? Solo puedo decir que sí ¿Deseas permitir que la aplicación acceda a tus fotos, documentos, cuentas bactarias y secuencias de ADN? ¿Te imaginas que esto es el propio juego? Descubriéndose las espaldas para pedirme esto ¿Acepta los términos y condiciones del juego? ¿Acepta los términos y condiciones del juego? ¿Qué te digo, usuario? No hay nada peor que el free-to-play Uso de los servicios El usuario acepta cumplir todas las normas establecidas en estos términos y condiciones para el uso de los servicios del juego En particular, acepta gastar la mayor cantidad de dinero posible en los contenidos de pago del juego Malgastar su herencia para avanzar en la aventura Y obtener préstamos bancarios para mantener la estricta Cláusula de precio El acceso al juego es completamente gratuito El usuario puede realizar compras en el juego para facilitar sus avances Pero esto no es obligatorio en absoluto Ya que el juego ha sido perfectamente diseñado para que sea divertido y fácil de jugar desde los primeros minutos LOL He leído detenidamente el acuerdo y lo he firmado con Sam Este juego es muy bueno Este juego es muy bueno ¡Despera! ¡No! ¡No! Y tenemos que pagar ¡Hijos de puta! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! Creo que no nos queda otra, tío Y ahora ya no da más ¡Ahora ya no da más! ¡Tenemos que esperar! ¡Uff! ¡Venga, gente! ¡El free to play! ¡Pam! ¡Saca la cartera, Rangu! ¡No, si ya! ¡Oh, no! ¿Vale? ¿El recordará algo? ¿Qué es esta voz? ¡Gaia, eres tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡C'mon! ¡Shake your leg! ¡Go, go, go, go! ¡Oh, vale! Aunque me hubiera gustado desayunar primero mis cereales crunchy, crunchy ¡Ja, ja! ¡Tiene publicidad! ¡Los cereales crujientes que al mismo tiempo se derriten en tu boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡We are off the adventure, hero! ¡And fast! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón! ¡Dámonos prisa! ¡Y se voy! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡De velocidad! ¡Voy a toda velocidad! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Puedo darle dinero para que vaya rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡We're in a bit of a hurry! ¡Ja, ja, ja! ¿No tenías tu furniture back then? ¡He visto unos muebles muy bonitos en un catálogo! ¡Pero eran un poco caros! ¡Joder, macho! ¡Comprado! ¡Esto sí que es un free to play! ¿Sí? ¿Me imaginas? ¡Son preciosos! ¡Está abierta! ¡Menos mal que Robo que usan la llave! ¡Requiere DLC! ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! ¡Y no es barato! ¡Menos mal que me di cuenta de que podíamos hacer esto porque si no! ¡Ja, ja, ja! El buscando dinerito también por su cuenta ¡Desbloqueado! ¡Por si acaso! ¡Perdí todo mi dinero! ¡En cuanto cambies! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡No! Bueno, mira, gente Espera, no pastidies que se podía mantener pulsado No, yo le estoy haciendo clics ¿Se puede mantener pulsado? Necesito tu ayuda, Gaia ¡Dame energía! Si lo dejo pulsado no pasa nada, ¿eh? Es dándole clics ¡Gracias, Gaia! ¡Joder, vaya mierda de juego! ¡Venga! Si me hubiera comido mis cereales crunchy! ¡Ja, ja, ja! ¿A ti también te gustan? ¡No he oído de eso! Pero te voy a comprar algo No me queda otra, de hecho ¡Ah! Tengo que esperar a que se vaya la mierda ¡Lootbox! ¡Ja, ja! ¡He conseguido un lootbox! ¡He encontrado un cofre! ¡Lootbox! ¡No! No, no Pero veremos ¡Seguro que está lleno de tesoros increíbles! No ¡It's mostly filled with amazing ads! ¡Oh! ¡No! ¡Que midio tú! ¡Coño! ¡Como hacer un juego free-to-play uno! ¡Haz el juego! ¡Dos! Con trescientos DLCs ¡Sento circunflejo! ¡Cierto circunflejo! ¡Listo! ¡Ahora da cara muy sonriente! ¡My programa ya no ha sido series! No lo hice las otras veces. Ya. No lo he pedido. ¿Vale? Oh, este es el help del propio juego. Elige una pista. Toca para desbloquear una nueva pista. Necesitarás una herramienta para quitar toda esta tierra. Como una pala. Ya, eso es el próximo consejo adentro. Hasta ahí llegado. Creo que tengo que hacerlo. Me da la sensación de que tengo que hacerlo. Mira bien el anuncio. ¡Oh, mierda! Era una pista de verdad. Era una pista de verdad. Pensé que era una pista del juego. Era la cuchara. Era la cuchara, tío. Ahora me siento sucio. Ahora me siento sucio, tío. Lo que pasa es que ha dejado un agujero ahora. Se va a matar. Se va a matar. Se va a matar. Ya no le doy dinero. ¡Bien! ¡Funcionó! 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 Lo veía que se iba a matar, gente. Pero esto lo ha hecho rápido. Esto lo ha hecho rápido. ¿Eso me recupera el honor o no me recupera el honor? Decididlo vosotros si me he recuperado o no el honor. Decidme si he recuperado mi honor. ¿Qué coño es un... ¿Bunker? ¿Bunker? Vale. No, 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 no. Sois deprimentes, ¿eh? Que lo sepáis. No, que me cago. Está muertísimo. Vale. ¿Qué sigue ese... El honor solo se recupera de una forma. Atrapando al avatar. Sí que te has viciado a esto. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Lleva mucho rato? Si llevo mucho rato, he viciado. ¡Hijos de puta! La espada no está aquí. ¡Hijos de puta! Bueno, la única que encaja un poco es esta. ¿No os parece la que cabría aquí? Es bastante de la vieja escuela. Es vintage. Es going to go back in style. Correcto. Es súper ligera. Voy a probar. La espada se ha roto. ¡Joder, macho! ¡9,99! ¡Hostias! Y no creo que pueda encontrar dólares por aquí. Ay, se pierde todo el dinero automáticamente. Seguro que este no vuelve. No vuelve automáticamente. ¿A que no? No vuelve a la vida. No vuelve a la pantalla. ¡No se pierde todo el dinero! Y a lo mejor Si tiene que decidir Decide venirse para aquí En cuyo caso Esto lo matará O no sé si le afectará en algo Espero que no me mate No parece que vaya a volver a caer Buen viaje hasta el infinito y más allá Por fin hemos llegado al templo dimensional Quizás sea una trampa mortal No, que no entre Que si se muere tenemos que reempezar todo Un millón Vale, tenemos que encontrar la forma de... Tenemos que encontrar la forma de unir ceros Va a llevar su tiempo Pero puede hacerse Pongámonos a trabajar Si, el que las va pillando de uno Vale, vamos al loot box A ver, podría intentar darle al millón ¡Ja! ¡Funcionó! No pensé que funcionaría Pero funcionó Correcto Correcto Vamos allá, anda Eeeh... Millón ¡Jodete! ¡Eso es trampa! ¿Ah? Creo que he encontrado suficientes monedas Por fin podemos acceder a la mazmorra Joder Muy poderoso Y justo se queda mal ¿Estás preguntando? Una radiación de Rangu ¿Pero qué dices? 506 participantes A tope Lolazo Grande Rangu Se le está rompiendo el modelo del personaje ¿Está Ejrik por aquí? ¿Está Ejrik? No, no está No, honor No hay honor Zapato Me venís a trolear Conozco, conozco los nores Gente Un besazo Adiós Está muy guay este juego No me... No me dejan No me dejan salir ¡Gracias!